como corta participación tenemos a Jenny, Jenny Canales, Jenny Canales es máster en estrategias de comunicación por la Universidad de Lima, actualmente en el doctorado de humanidades convención en estudios de cultura por la Universidad de Piura, con experiencia en gestión universitaria, docencia e investigación, ex evaluadora externa por el CINIACE, hoy y actualmente dirige la carrera, es la directora de la carrera de la Escuela Profesional de Periodismo en nuestra Universidad, Antonio Ruiz de Montoya, y es vocal del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. Jenny, bienvenida. Muchas gracias Moncho, muchas gracias a todos por esta invitación, en realidad sé que la Sabatina está regresando y para mí es un honor estar aquí y participar, es la primera vez que participo en una Sabatina, curiosamente no ha habido oportunidad en otros momentos. Nada, creo que uno de los aspectos, así como estamos viviendo la crisis sanitaria, otro de los aspectos difíciles que hemos visto en estos días es acerca de la participación, la presencia del periodismo en nuestro medio. Tenemos una gran crisis, una gran crisis de empresas, tenemos una gran crisis de cómo se entiende esta vocación, de cómo se entiende este compromiso con la sociedad. Y nosotros desde la Escuela de Periodismo pensamos que no debemos olvidar ni cómo empezamos, ni cómo hacemos las cosas, con qué criterio hemos empezado a trabajar en el periodismo, qué queremos transformar en esta sociedad y con quiénes nos debemos aliar o colaborar para poder lograr el objetivo que tenemos. Hemos preparado un pequeño vídeo donde participan dos ex directores de la escuela, algunos estudiantes que siempre están dispuestos a ayudar, opinar, a comentar. Y finalmente estarán presentes en el vídeo algunas instituciones que son nuestras aliadas. Bueno, creo que sin más, creo que el vídeo habla por sí solo. Antonio, por favor, pasas el... Puedes compartirlo. La Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya comenzó en el año 2005 con un diplomado, primero planteando un diplomado de periodismo político y análisis cultural. Posteriormente ha sido el padre, Vicente Santú, quien propuso una carrera. Incluso algunos de los ex alumnos del diplomado son profesores actualmente de la carrera. Nosotros consideramos que era adecuado para el mercado laboral peruano una carrera de periodismo y no de comunicaciones. Y así fue como comenzó la carrera en la universidad. La Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya fue creada en el contexto de la denominada nueva democracia luego del régimen autoritario de los años 90. La propuesta formativa de periodismo en la Ruiz está orientada en la consolidación de la democracia y en ese objetivo la formación de periodistas que puedan investigar y presentar la verdad de los hechos es central en la relación justamente de los periodistas con la opinión pública. considero que es importante en este ejercicio de la memoria, en reflexionar nuestra memoria institucional, tener esta retrospectiva para recordar las bases que motivaron la creación de la Escuela de Periodismo. Y algo importante con ello, que nuestra escuela está cercana a la sociedad peruana en su búsqueda de pluralismo y verdad. Tener presente nuestra memoria nos permite también evaluar y proyectar nuestro quehacer en el periodismo actual. Como estudiante, creo que la responsabilidad social del periodista se basa en los principios de la defensa de la vida en democracia, el respeto a la intimidad, el honor y el secreto profesional. Considero que cuando se ponen prácticas estos principios, se busca el rigor de la información que tanto pide la población y se le debe de ofrecer. El periodista al analizarlo y al evidenciarlo asume retos garantizando la libertad de la información, lo que conlleva a una mejor sociedad porque estará bien informada. El periodismo sí puede cambiar y transformar la sociedad. Yo creo que esto depende de las prioridades que nosotros marquemos en nuestro trabajo. Considero que es fundamental recordar que nosotros debemos realizar un servicio a la sociedad y no un servicio a un medio en específico. Nosotros siempre debemos nuestro trabajo a la sociedad y es algo que personalmente rescato de la universidad, es los valores humanísticos que constantemente nos dan a conocer y nosotros como periodistas debemos tomarlos en cuenta en nuestro trabajo. En el Perú, el periodismo y no los medios de comunicación tienen la capacidad y la obligación de llevar la información que necesita la ciudadanía para tomar decisiones a sus manos. Y esta información tiene que ser de calidad, tiene que ser veraz y un procedimiento altamente ético y muy profesional para poder ser funcional. El periodismo es trabajar para mostrar verdades, contar historias que necesitan ser dadas a conocer, dar voz a quienes muchas veces no pueden mostrar la suya. Y me refiero tanto a la ciudadanía, comunidades indígenas y a la naturaleza que está en peligro. Para que el periodismo cambie para el bien de la sociedad es necesario que los periodistas sean objetivos e imparciales porque de esta manera al dar una buena información sea que sea la misma sociedad que tome sus propias decisiones porque una sociedad bien informada es capaz de tomar muy buenas decisiones. El periodismo es sinónimo de libertad. Más allá de informar, el periodismo es un eje que sirve para visibilizar las diferentes problemáticas en la sociedad. Como estudiantes de periodismo nos enseñan que debemos trabajar con ética y velar por la transparencia y la verdad de los hechos porque es la única manera en la que podamos transformar la sociedad y vivir en un país más justo y democrático para todas y todos. El periodismo está donde nadie más está, siendo ojos y oídos de la sociedad y la voz de quienes son callados. Estudiamos periodismo como un compromiso con nuestra sociedad. Nuestra labor es ética y es expresión de libertad. El mundo necesita de más periodistas críticos pero sobre todo con valores humanísticos. Recordemos que el periodismo es y puede ser protagonista de grandes cambios sociales, cambios que beneficien de manera positiva a nuestra sociedad. Solo conociendo la realidad desde diversos aspectos con información veraz y una mirada crítica podemos hacer un cambio. El periodismo es importante porque contribuye con su tarea al fortalecimiento y el ejercicio de la libertad. El periodismo libre, riguroso y basado en la investigación es la garantía sobre la cual se construye una democracia. Un periodismo siempre al lado de la ciudadanía y vigilante del poder. La Escuela de Periodismo de la Universidad Ruiz de Montoya es una escuela pionera en la formación y el ejercicio del periodismo de investigación desde las aulas universitarias. Un estudiante de la RUIZ lleva a lo largo de su formación diversos cursos especializados en investigación periodística, lo cual contribuye de manera importante a la formación de nuevos profesionales al servicio de la sociedad. Con la escuela también hemos desarrollado diversos cursos que han permitido a más periodistas acceder también a las nuevas corrientes de especialización en la investigación periodística y desde esa manera contribuir a que se pueda realizar más y mejor periodismo al servicio de la sociedad. La alianza entre la Universidad Ruiz de Montoya y el Centro Cultural José Pío Asa es un esfuerzo que contribuye a visibilizar la realidad social, cultural, económica y ambiental de la Amazonía peruana y con ello también el accionar y la presencia de la Iglesia Misionera en esta importante región. Para el área de comunicación de UNICEF, la alianza con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya es realmente una alianza muy importante. Importante porque nos permite contribuir a la formación de una nueva generación de periodistas, periodistas con enfoque de derechos en niñez y adolescencia, pero por otro lado porque nos permite acompañarlos en un concurso que se ha convertido sin lugar a dudas en la tribuna para que escolares de todo el Perú puedan contarnos cómo ven el país, cómo sienten el país y ejercer así su derecho a la expresión y la opinión. Estamos muy contentos de tener como aliados a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gracias Moncho, este fue nuestro aporte. Muchas gracias, Jenny, ya estoy emocionado, ya mi orgullo está en la estratosfera, ya es increíble. Muchas gracias por el video. Además, creo que lo comentamos, ¿no? Pero claro, como es primera vez que lo veo, muy bien estructurado en relación a estos tres elementos que, bueno, que estructuran un poco el trabajo de la Ruiz este año, pero en general del proyecto de la universidad, ¿no? El tema de la memoria, la transformación y el compromiso, ¿no? Muchísimas gracias. No, la verdad es que estoy emocionado, estoy ya, ya... Gracias Moncho. Es que en realidad creo que todos ellos lo pueden decir mejor que yo. Así que, ¿para qué poner palabras ahora en mi boca? Que todos participemos y esa es la idea de la Ruiz, ¿no? Sí, te voy a hacer mi corazoncito, ya que no te puedo mandar emoticón en este momento, te voy a hacer mi corazoncito. Gracias por ver el video.